En el día de ayer, domingo 7 de diciembre, yo, Laurelino Rodríguez Mendoza, delegado del Partido por Derechos Humanos de Cuba, aquí en Palma Soriano, me dediqué a acompañar ciudadanas por la democracia que hay aquí en Palma Soriano, donde viajábamos en un ómnibus y la mal llamada policía de la Seguridad del Estado, en el punto de control llamado el Cristo o en el Cristo de Palma a Santiago de Cuba, nos bajó del carro atropellándonos y rompiéndome a mí una cámara que teníamos o se utilizan ella para trabajar, me cogieron, me quitaron la ropa, me dejaron semidesnudo, me dejaron en el centro de la autopista, el cual estuve que caminar varios kilómetros para poder coger un ómnibus y poder viajar. Yo sinceramente acuso a los hermanos Castro y a la mal llamada policía política de aquí de Cuba por tantos abusos, tantos crímenes, tantos maltratos, tanta humillación que le hace a nosotros los opositores pacíficos y a este pueblo el que nosotros defendemos por tal crueldad en que vive.